Y vamos a este veto del Ejecutivo con relación a una ley que buscaba más que nada transparentar los costos en los combustibles. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó por completo la ley que obliga a las empresas privadas del rubro de combustibles y a Petropark a publicitar la estructura de costos del gasoil tipo 3. Incluso la normativa fijaría precios mínimos y máximos para su comercialización. La argumentación de las autoridades del Ejecutivo es que podría traer posibles efectos perjudiciales. Lo que dice la ley sobre las publicaciones de estructura de costos es que de acuerdo a lo aprobado, los distribuidores privados de combustible, al igual que Petropark, estarán obligados a publicar estructuras de costos que estará conformada por el costo internacional al cual fue adquirido el combustible derivado del petróleo, el premio o plus, también los gastos de internalización que comprenden estos costos de flete fluvial, el seguro, el servicio de valoración aduanera, los horarios de despachante, el control de inspección y el impuesto selectivo al consumo. Por la estructura de costos en el caso de los emblemas privados podría ocurrir uno de los dos escenarios. Por un lado, algunos emblemas podrían tener una estructura de costos con montos mayores que los de Petropark. En estos casos, por ejemplo, aunque la norma obligará a reducir el precio de combustible, la empresa afectada podría verse incluso forzada a dejar el mercado al no poder superar el umbral del precio máximo. Y como segundo escenario, algunos emblemas podrían tener una estructura de costos con resultados menores que Petropark. Con este planteamiento, aunque las circunstancias permitan a una empresa reducir los precios, la única consecuencia de la fijación de precios mínimos sería la de maximizar los ingresos de la empresa, ya que cualquier reducción no se verá trasladada al consumidor. Podría entenderse como la utilización de términos muy técnicos, pero al fin de cuentas de lo que se habla es de una necesidad de seguir transparentando también, sobre todo, todo lo que tenga que ver con la información pública, al menos en el caso de Petropark. Una de las últimas medidas entonces que toma Mario Abdo Benítez con relación a este sector de vetar la ley de transparencia de costos. Gracias por ver el video.